Van a tener a un grupo parlamentario fiscalizando milimétricamente cada cosa que dejen de hacer, cada cosa que hagan mal y poniéndoles encima de la mesa una propuesta inmediatamente, en el minuto siguiente, para que eso se corrija. Eso es lo que van a tener del Partido Socialista. Siempre una alternativa seria, coherente y armada. Esa es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Y para eso...